¿Qué tal? Buenos días, sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12. Les saluda Marcos Medina. Gracias por acompañarnos en una edición más. Les hablo en nombre de todo el equipo periodístico y técnico que hace posible que usted se informe con nosotros a esta hora del mediodía mientras está disfrutando muy probablemente de su almuerzo o se encuentra también realizando labores en sus hogares. Gracias por siempre preferir informarse con nosotros a esta hora. Saludamos, amiga, quienes fuera de nuestras fronteras están conectados con nosotros y siempre están atentos del acontecer nacional a través de nuestra transmisión en simultáneo en redes sociales. Y en www.canal12.com.ni también tenemos nuestra plataforma oficial habilitada para usted. Vamos sin más preámbulo al desarrollo de las informaciones. Iniciamos con los asuntos vinculados a la COVID-19. Y es que la Organización Panamericana de la Salud en su conferencia semanal ha asegurado que nuestro país, Nicaragua, podría recibir más de 260 mil dosis de vacunas contra la COVID-19 que podrían estar llegando en los próximos meses. Veamos. Importante mencionar que como parte de la cooperación técnica, OPS ha enviado los insumos reactivos necesarios para el tamizaje y detección de variantes de preocupación del virus SARS-CoV-2 no solo a Nicaragua, sino a por lo menos 23 países y territorios más en la región. En este momento no tenemos información sobre la detección de variantes de interés o preocupación en Nicaragua. Por otro lado, también mencionar que gracias al esfuerzo precisamente de Guatemala, de Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá, y a la colaboración muy cercana con la red regional de vigilancia genómica de OPS, ha sido posible demostrar la circulación de las variantes de preocupación alfa y gamma en Centroamérica y en una menor proporción la variante beta, que circulan con otras de interés como la yota o la lambda. De acuerdo con los datos disponibles hasta el momento en Centroamérica, la circulación de la variante delta solo se ha demostrado muy recientemente en Costa Rica. La vigilancia sostenida, sin embargo, nos permitirá detectar a tiempo la introducción de la variante delta en otros países y, por supuesto, hacer seguimiento a su posible diseminación. Gracias. Respecto a las vacunas para Nicaragua, hay varias órdenes en proceso y está previsto que lleguen las dosis entre julio y agosto. Algunas, por ejemplo, hacia las próximas semanas estarían llegando a través de COVAX, unas 36.000 dosis. La donación de España, que está prevista de 97.000 dosis, todavía no tiene fecha para llegar, pero se estima que serían agosto. Y otra cantidad de 134.000 dosis que llegarían también a finales de agosto, inicio de septiembre. Así es que hay en proceso vacunas adicionales que estarían llegando próximamente a Nicaragua. La OPS, respecto a la transmisión, lamentablemente no tenemos información suficiente sobre la situación epidemiológica en Nicaragua, debido a que la información que nosotros recibimos es una información muy escueta. Es la misma que se hace pública a través de los medios de comunicación y a través del Reglamento Sanitario Internacional. Es información que no desagrega los datos, como para poder, por ejemplo, reportar cuál es la cantidad de personal de salud que ha sido afectado, o las ubicaciones, o los tiempos y la desagregación por edades y otros temas, respecto al territorio nicaragüense. Y como lo ha dicho mi colega Jairo Méndez, también relacionada con la presencia de variantes. Así es que esa es la situación que puedo reportar. Gracias. Eran los miembros de la Organización Panamericana de la Salud anunciando la llegada de 260 mil dosis de vacunas contra la COVID-19 que vendrían a fortalecer los esfuerzos del plan de vacunación que se está ejecutando en Nicaragua. Estas vacunas podrían estar llegando en los próximos días, en los próximos meses incluso, según ha dicho este funcionario de esa organización. Cambiamos completamente de tema y es que han pasado 15 días desde que ocurrió la detención de los líderes estudiantiles Lester Alemán y Max Jerez por parte de las autoridades de la policía. Desde la fecha de su detención hasta el momento, los familiares, las madres de estos detenidos no han tenido ningún tipo de información oficial más que la que ha sido divulgada por el Ministerio Público, donde un juez decretó 90 días de prisión por asuntos de investigación. Así lo denuncian las madres de los jóvenes. ¿Ustedes ya han ido con algún abogado que pueda representar a Max en este caso? No, no, no. Hoy vamos a tener, vamos a hablar con un abogado a ver cómo va el proceso con los muchachos. ¿Cuál es el trato que le dan los oficiales cuando ustedes llegan a pedir información? Bueno, algunos son, pues se portan bien, pero hay otros que son violentos, pues, pero hay unos que son tranquilos. Ahora, ¿cómo se siente una madre que tiene 15 días de no saber nada de su hijo? Descríbanos eso. Bueno, este es una situación muy difícil. Yo desde que inicié esta lucha en el 2018, que Max se integró, yo me he enfermado, he bajado casi 15 libras de peso y estoy, pues, súper delgada ahora. Y ahora con esta situación, pues, estoy, como dicen, haciéndome, haciendo la lucha de mantener mi salud porque Max me necesita. Ahora ya soy la voz de él y tengo que estar, yo le pido a Dios, pues, que me dé salud y vida para ver a mi hijo libre, a mi caragua libre. En estos 15 días que yo no he perdido ningún día de asistir, pues, razón no dan. Solo admiten, me han admitido el agua y me han admitido una vez, este, la, lo, lo, digamos, lo para higiene personal, como el cepillo, la pasta, este, dos calzoncillos, jabón de baño y champú. Eso no más. ¿Qué le dicen cuando usted llega a pedir información a auxilio policial? Los dicen que no, que eso tiene que hasta, hasta que den órdenes. Y a veces nos contestan, a veces no, a veces nos ignoran. Y yo siempre pregunto, pues, y cuándo, cuándo, hijo, nos van a dejar ver, cuándo nos van a dar razón. No tenemos información alguna para ustedes. ¿Qué siente una madre cuando vive este tipo de situaciones? No, ¿y cómo te puede sentir? Como te dijera, destrozada, con mucha angustia, poco se duerme, de saber qué, porque si no te dejan, no te dan razón, ni te dejan, ni te dan información alguna, ¿qué es lo que puede pensar una madre? Lo peor, ¿por qué no me lo, por qué no me admiten, por qué no me, no me dejan verlo? ¿Cómo lo tendrán? Es una zozobra. Pero bueno, de Dios vienen las fuerzas. En otras informaciones, algunos jóvenes miembros de la Alianza Universitaria Nicaragüense aseguran estar dispuestos a asumir los riesgos que contemplaría una aspiración a cargos públicos, por ejemplo, las candidaturas a diputaciones. El próximo 28 de julio se vence el periodo de inscripción de precandidatos a diputados y también precandidatos presidenciales. Según el calendario previsto por la autoridad electoral, los jóvenes de estas estructuras políticas aseguran que están dispuestos a realizar cambios significativos en pro de la democracia nicaragüense. Pues nosotros estamos apoyando más que a las personas del proceso. Nosotros apoyamos el proceso electoral porque creemos que es la salida civil que pacifica a esta crisis que tenemos. Las elecciones nos ofrecen esa oportunidad. Entonces nosotros estamos desde Aún, desde la organización, apoyando el proceso. El proceso mediante la alianza que tenemos con Ciudadanos por la Libertad. Y en ese sentido nosotros estamos apoyando la campaña de verificación este 25 y 24 de julio y también en la campaña de salir a votar este 7 de noviembre. ¿Hay motivación en los jóvenes de Aún por cualquier cargo a diputado, por ejemplo? Desde la organización nosotros hemos estado promoviendo el liderazgo de nosotros los jóvenes en todos los espacios. Como dijo Oli, nosotros no aplaudimos decisiones. Nosotros somos también tomadores de decisiones y en el futuro para ser tomadores de decisiones tenemos que estar dentro de ese gobierno. ¿O sea que hay aspiraciones ahorita? Sí, hay. ¿Muchas aspiraciones pese a los riesgos que representa esto? Más que aspiraciones es el compromiso. El compromiso de que los objetivos que nosotros tenemos como organización de promover la libertad para los jóvenes, la libertad para Nicaragua, las libertades de organización, de expresión, de movilización, se cumplan y estemos también presentes nosotros para guardar una democracia. Obviamente los deseos y las aspiraciones siempre están. Nosotros como jóvenes consideramos que tenemos que ser partícipes de este cambio y de este relevo. Obviamente estamos siempre en el constante profesionalismo, educarnos, perdón, con el objetivo de mejorar y de ser parte del cambio. Realmente como jóvenes considero y digo y hablo en muchos cuando digo que debemos de tomar la responsabilidad y darnos el paso a seguir por el cambio de Nicaragua. ¿Hay apertura? ¿Les dan espacios en la estructura política en la que pertenecen? La verdad que sí, siempre se nos ha brindado la oportunidad, el espacio, siempre están ahí latentes. La idea de que si nosotros como jóvenes tenemos un deseo de querer o aspirar a realizar algún tipo de hecho, nosotros lo podemos hacer. Las oportunidades dependen de nosotros para darlas a producir o a cambiar en ello. Sobre el proceso de selección de candidato, el mecanismo, la comisión de enlace de la alianza cívica está en ese proceso de consenso, de negociaciones, de pláticas con la representación en el enlace del partido. Y pues en su momento, cuando ya haya información concreta, esperemos que mañana se dé esa conferencia o en los siguientes días. Pero no podemos decir mucho porque también es exponer a las personas, al consenso que se está trabajando y como sabrán, pues es también exponer en este momento. Entonces yo creo que esta estrategia de que nosotros pedimos a veces comprensión de la gente es por el mismo contexto. Aquí la gente que ha aspirado a ser presidente, bueno, seis están presos en este momento. La doctora María Asunción es una perseguida política. Entonces no es tan fácil. Sin embargo, aún en ese proceso tan complejo de persecución, de amenaza, pues tenemos que intentar estrategizar alrededor de eso y en su momento se va a dar a conocer. Las autoridades del Consejo Supremo Electoral han habilitado un canal en línea para que usted pueda conocer en primera instancia datos de su centro de votación como parte de un proceso de preverificación que se está realizando en línea. El Consejo Supremo Electoral ha dado a conocer a los nicaragüenses que a través de su página web está en funcionamiento una sección en la que se podrán conocer el lugar exacto del centro de votación donde se verificarán este próximo fin de semana. La presidenta del Consejo Supremo Electoral, Brenda Rocha, manifestó que los que entren a dicha página web solo van a poner su nombre y su cédula y ahí le darán la ubicación de su centro de votación donde puedan ir a verificar la dirección exacta donde les va a tocar hacer su verificación. Asimismo, anunció que el material para la verificación ya fue distribuido en los centros de votación que han sido establecidos de cara a las elecciones generales en Nicaragua. Por su parte, el diputado Lester Flores manifestó que el Consejo Supremo Electoral eliminó 1.120 centros de votación del país y que la mayoría eran centros muy cercanos donde estaba el voto liberal. Según los informes que tenemos en los territorios, la mayoría de esos centros de votación eran eran centros de votación muy cercanos en donde estaba el voto liberal, el voto rojo. Y en los cálculos que nosotros hemos hecho hasta el momento, del total de los centros de votación existentes en el 2017, prácticamente fueron sacados del padrón un 16% de esos centros de votación en el área rural y un 12% en el área urbana. Como vos podés ver, está afectando más el área rural que el área urbana. Y en el área rural es donde el partido tiene su mayor fortaleza. En este aspecto estamos viendo también que hay muchas desigualdades, ya que no es lo mismo, amor, hacer un recorrido de un centro de votación de una comarca de la raza que hacer un recorrido de un centro de votación de una comarca de Estelí, por ejemplo, o de Managua. Pero, ¿verdad? En Array y en Arran, que son grandes distancias las que hay que recorrer, esto va a dificultar y va a ser un obstáculo más, a los obstáculos que ya hay para que la gente pueda salir a votar el día de las elecciones. Vamos a estar presentando nuestras objeciones, precisamente el día de hoy, esa reunión, estamos recabando, recopilando toda la información con el trabajo de campo que se ha hecho por parte del partido para presentar un solo paquete de objeciones el primero de agosto, que es la fecha que se vence las objeciones según el calendario electoral. Noticias 12, Darlete y S. Es momento de hacer nuestro primer corte comercial al regresar más información en Noticias 12. Que bien que continúa informándose con Noticias 12 a esta hora. La empresa Tigo Nicaragua presenta para todos sus clientes promociones atractivas a desarrollarse durante la semana denominada Blue Week. Tigo Nicaragua trae ofertas inigualables de medio año a través de su Blue Week, poniendo a disposición los mejores smartphones Samsung Galaxy, para que todos sus clientes puedan renovar y adquirir su terminal favorito, para vivir la mejor experiencia digital con la red 4G LTE de Tigo. Con Blue Week los nicaragüenses podrán encontrar su smartphone ideal para sus necesidades y siempre estar conectados contigo. Los smartphones Samsung Galaxy son ideales para que los gamers logren tener la jugada perfecta en cada una de sus partidas. Los profesionales alcancen la productividad deseada o simplemente, para quienes disfrutan de sus contenidos favoritos, tengan la mejor experiencia digital desde cualquier lugar que se encuentren. La Blue Week de Samsung Galaxy está disponible en todas las tiendas Tigos del país, en donde los clientes tienen acceso a ofertas especiales en diferentes planes pospago y prepago, donde podrán escoger el smartphone de acuerdo con sus necesidades, gustos y presupuesto. Tigo Nicaragua pone a disposición 15 modelos Samsung, con los mejores precios para que puedan renovar su teléfono móvil u obsequiarlo a alguien especial. Algunos de los modelos son Samsung Galaxy S21 Ultra, Samsung Galaxy Note 20 Ultra, Samsung Galaxy S20 Plus, Samsung Galaxy S20 FE, Samsung Galaxy A72, A52, A32, A21 y A12. Esta promoción está vigente hasta el 31 de julio del 2021. Dentro de las ventajas que poseen todos los clientes Tigo, tanto de servicios residenciales como de móviles, es que pueden acceder a los canales digitales que ofrece la empresa, las cuales son fáciles, rápidos y seguros. Al ingresar a la aplicación de mi Tigo Bot Lisa al 880 4x9 o al centro de ayuda podrán tener información de valor de su cuenta, consumos históricos de facturación y agregar o eliminar productos complementarios, entre otros. La compañía indica que sus plataformas digitales cuentan con los altos estándares de seguridad de nivel mundial. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. A nivel regional existe preocupación por los nuevos mecanismos que utilizan algunas autoridades de gobierno en el hemisferio para coartar la libertad de prensa y la búsqueda de información en los países de la región. Así lo revela un reciente informe publicado por el organismo Voces del Sur. Un reciente informe sobre libertad de prensa en la región muestra su preocupación por los nuevos mecanismos implementados por los gobiernos que limitan la libertad de prensa en el hemisferio. Entre los hallazgos de este mecanismo se destaca la restricción de la libertad de expresión provocada por el ejercicio de poderes especiales sin control de parte de los estados con la excusa de luchar contra la desinformación y mitigar la pandemia. Otro dato relevante es la implementación acelerada de la aprobación de normativas y leyes con un limitado ejercicio de debate en los plenarios. Estos parámetros evaluados se rigen en base al Objetivo 16 del Desarrollo Sostenible y otro 28.72% convirtió en víctimas a medios de comunicación. Por el otro lado, los agresores siguen siendo en su mayoría agentes estatales, 16% no pertenecientes al estado y otro 10% que no pudo ser identificado. Marcos Medina, Noticias 12. Veamos a continuación las condiciones climáticas para el territorio nacional en las próximas horas. Desintegrando ya los ciclones tropicales como es Guillermo que están totalmente ya llegando a ser una post tropical y se espera que en las próximas horas se estará desintegrando sobre el Pacífico Oeste. Mientras tanto tenemos la onda tropical número 3 y la número 14 que salió el día de ayer un poco bastante débil con algunas lluvias siempre en la zona del Caribe Central al Noreste. Mientras que en el trópico mantenemos pues las dos desintegraciones de estos dos eventos. Mantenemos la onda tropical número 13 y 14 sobre el Pacífico Oeste. Dos ondas tropicales más se acercan del Atlántico hacia las Antillas Menores. Mientras tanto mantenemos para el día de hoy la onda tropical número 13 y 14 sobre el Pacífico Oeste frente a Guatemala y México. Tenemos este sistema de baja presión que estará generando entre mil días a mil doce generaciones de posibles condensaciones y lluvias que estarán presentándose durante el transcurso de horas de la tarde hacia el atardecer. También tenemos dos ondas tropicales en el Atlántico hacia las Antillas Menores. Para el día de mañana 22 mantenemos siempre la circulación de onda tropical número 14 frente al Pacífico de Guatemala. Sigue la influencia entre las zonas de la baja presión de mil nueve a mil doce y mil catorce donde estarán generando condensaciones sobre el territorio nacional. Otra onda tropical escalizada sobre las Antillas Menores y otra onda tropical del Atlántico sigue su circulación hacia las Antillas Menores. Para el día 23 de julio mantenemos siempre la circulación de la onda tropical número 14. Mantenemos siempre la influencia de estos sistemas de baja presión de mil diez, mil doce a mil catorce combinado con otra de mil nueve que estarán generando condensaciones siempre y posiblemente precipitaciones que se estarán presentando esporádicamente en la zona del Pacífico, zona central a zona del Caribe entre moderadas a fuertes que puedan estarse generando. Mientras que otra onda tropical sigue lentamente desplazándose del Caribe central hacia el Caribe de Centroamérica y otra onda tropical que viene circulando del Atlántico hacia las Antillas Menores lentamente. Estas son las posibilidades de lluvia durante el transcurso de la una de la tarde en adelante teniendo condiciones bastante fuertes en la zona del Caribe, en la zona central afectando desde Ayapal hacia la zona de Nueva Guinea con fuertes lluvias de tormenta eléctrica principalmente en Río Blanco, La Yote, La Tortuguera, La Estrella y en la zona del Caribe central hacia el Caribe sur que tendremos bastantes posibilidades de lluvia y en la zona de la región central hacia el sur mantenemos pues algunas posibles lluvias ligeras y aisladas a chubacos fuertes, a lluvias entre guaco hacia la zona de San Carlos y en la zona de León, Chinandega y Managua hacia arriba algunas posibles lluvias y chubascos ligeros. En relación a las temperaturas mínimas, Occidente tiene temperaturas mínimas al amanecer de hoy 26-27, Managua, Masaya, Granada 24-26, Carazo, Río 23-26, Madrid, Nueva Segovia 21 grados centígrados, Esteliz y Nostega, Matagalpa 20 grados centígrados, Huaco, Chontales, Río San Juan 23-25, Río Blanco, Nea Inea 23-24 como también el Triángulo Minero 23-24, Caribe 25-27, temperaturas máximas en Occidente esperadas de 31-35, Managua, Masaya, Granada de 29-31, Carazo, Río 28-29, Madrid, Nueva Segovia tendrán 28 grados centígrados, Esteliz y Nostega, Matagalpa 24-26, Huaco, Chontales, Río San Juan 27-30, Río Blanco 26-28, Triángulo Minero 27-29 y Caribe de 26-27 grados centígrados. Los vientos desesperados bastante fuertes entre la zona de Ocotal hacia la zona de Juigalpa como también parte de León hacia Managua y parte de Ginotepe y Rivas con bastantes posibilidades de ráfaga de viento de entre 65 y 75 kilómetros por hora. Vamos ahora a información de carácter internacional en Haití. El primer ministro ha prometido a los ciudadanos haitianos orden y también un proceso electoral que permita elegir al nuevo presidente de ese país. Haití tiene nuevo primer ministro. Ariel Henry asumió el martes oficialmente el cargo del país que está al borde del caos. El ex cirujano de 71 años es el séptimo y último primer ministro designado por el presidente asesinado Jovenel Moïse. Prometió restablecer el orden y organizar las elecciones exigidas por la población, así como por la comunidad internacional. Henry afirmó que una de sus tareas prioritarias será devolverle a la población la certeza de que se hará todo lo posible por restablecer el orden y la seguridad. Además, hizo un llamamiento a la unidad nacional y aseguró que la existencia misma de la nación de Haití está en peligro. También agradeció a la comunidad internacional por las vacunas contra el COVID-19, que fueron donadas al pueblo haitiano, cuyos primeros lotes llegaron el 14 de julio, a un país con infraestructuras de salud extremadamente precarias. En cuanto al magnicidio de Moïse, cuyo funeral nacional se celebrará el viernes, Henry prometió que los culpables responderán de sus actos ante la justicia haitiana. El nuevo gobierno está integrado por 18 ministros, entre ellos cinco mujeres. Además del cargo de primer ministro, Ariel Henry asumirá el de ministro de Asuntos Sociales y Trabajo. Claude Joseph, quien fue primer ministro en funciones tras el asesinato del presidente y luego mostró inclinaciones por retener el poder, mantuvo la jefatura de Ministerio de Relaciones Exteriores y de Cultos. Haití no cuenta con un parlamento en funciones y ya estaba sumido en una profunda crisis política y de seguridad cuando Moïse fue asesinado. Nos trasladamos ahora a los Estados Unidos. Ahí el Congreso ha retomado las acciones para buscar ayuda frente a lo que está sucediendo en Cuba. Los legisladores en la Cámara de Representantes quisieron enviar un mensaje muy claro frente a la situación de represión que vive el pueblo cubano después de las protestas de los últimos días. El Congreso no es indiferente y está en marcha para tomar acción. Podemos tomar acciones para brindar apoyo inmediato al pueblo cubano. Necesitamos trabajar urgentemente para restaurar y expandir el acceso a Internet en la isla. Desafortunadamente no existe una fórmula mágica para resolver este problema. Y es que para el gobierno estadounidense el acceso a Internet en la isla es una prioridad y los testigos invitados a la audiencia confirmaron que restablecerlo podría salvar vidas y revelar lo que pasa exactamente en Cuba. La activista Rosa María Payá pidió adoptar acciones más directas. El Congreso puede pedirle al presidente Biden y a la administración que impongan sanciones individuales sobre cada uno de los represores que hoy está involucrado en graves abusos, en asesinatos, en detenciones masivas, en golpizas a las personas que protestan en las calles. Frente a las preguntas de los legisladores un hecho quedó claro a través de las palabras de los panelistas. El embargo estadounidense a Cuba no está funcionando ni para ayudar a los cubanos ni para involucrar a los aliados estadounidenses. Según José Miguel Vivanco, ellos en su mayoría lo rechazan y Estados Unidos debería buscar otras soluciones. Y a eso vine a explicar la necesidad de que este Congreso examine lo adecuado de esa política, lo pertinente de la política, si esa política ha sido eficaz o no, qué variaciones, qué ajustes se les pueden hacer a la política. Según Vivanco, en el corto plazo facilitar el sistema de las remesas y enviar vacunas a Cuba podrían ser dos acciones que podrían tener un gran e inmediato impacto en la isla. En particular, aumentar el diálogo con los aliados podría ayudar a Estados Unidos a abordar de manera más eficaz la cuestión cubana, aseguraron los expertos. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. En China, las inéditas lluvias han dejado al menos 25 personas muertas y varios heridos, según el registro de las autoridades. Veamos. Decenas de muertos en China tras las inéditas y aterradoras lluvias torrenciales que cayeron en los últimos días en la ciudad de Zhengzhou, en la provincia de Henan, en el centro del país. El miércoles alcanzó un pico de más de 200 litros de agua por metro cuadrado, una tromba inusitada de la que no había registros hasta entonces en la ciudad. Los soldados dirigen las operaciones de rescate en esta ciudad con más de 7 millones de habitantes, en la que las lluvias han inundado las calles y el metro. Una serie de fuertes tormentas, raras en la región, ha hecho que toda la provincia se ponga en alerta máxima. Las inundaciones en el metro han hecho que decenas de personas tengan que ser evacuadas de un vagón donde el agua llegaba hasta el pecho de los ocupantes, tanto que algunos viajeros de menor estatura tuvieron que subirse a los asientos para evitar quedar sumergidos. El techo del vagón tuvo que abrirse para crear una vía de escape. También el miércoles del ejército de liberación chino se percató de que una presa dañada a una hora de Zhengzhou podría colapsar en cualquier momento. El presidente de El Salvador, Rajiv Bukele, ha anunciado que duplicará las fuerzas del ejército de esa nación para combatir a las maras, uno de los principales problemas sociales que enfrenta ese país. Objetivo acabar con las pandillas que aterrorizan desde hace décadas a El Salvador. El presidente Nayib Bukele anuncia que duplicará el número de efectivos del ejército de 20.000 a 40.000 para que junto a la policía puedan emprender una nueva fase en el plan de lucha contra estas bandas violentas. Habrá una persona brindando seguridad por cada pandillero. Nos garantizará tener suficiente capital humano para poder vencer a las pandillas en sus territorios. ¿Por qué tardaremos cinco años? Porque no se puede duplicar la fuerza armada tan rápido. Pero la ventaja es que cada 15 semanas tendremos otros mil y pico de elementos. Es decir, no tendremos que esperar cinco años para ver los resultados. El anuncio llegó durante la juramentación de mil nuevos soldados. Este contingente se suma a los 10.000 militares que acompañan a la policía en el marco del plan de control territorial. Este aumento de efectivos es visto con recelo por la oposición en la Asamblea Legislativa. Dice que conduce a la militarización del país y duda sobre las verdaderas intenciones de Bukele. Las pandillas Mara, Salvatrucha y Barrio 18, entre otras, tienen unos 70.000 miembros, más de 16.000 de ellos encarcelados. Son responsables de homicidios, secuestros, extorsiones, narcotráfico y otras actividades ilegales. El Salvador es uno de los países más violentos del mundo. Cerró 2020 con 1.300 homicidios, es decir, una media de 20 muertes por cada 100.000 habitantes. Las muertes violentas no han parado de descender desde la llegada al poder de Bukele, un 60% en lo que va de año según cifras oficiales. Aunque no está claro cuánto ha influido en ello su plan de seguridad. Es momento de separarnos un instante de usted para cumplir compromisos con nuestros anunciantes. Al regresar, más informaciones en Noticias 12. Estamos de regreso con mucha más información en Noticias 12. Hay personas y organizaciones de no videntes que han tenido que buscar alternativas de reinvención en sus emprendimientos. Esto para subsistir en medio de la crisis económica que está agobiando a los nicaragüenses. Gilma López de la Organización de Ciegos de Nicaragua dio a conocer que producto de la crisis económica, algunas personas ciegas han tenido que reinventar sus emprendimientos para no cerrarlos. Un trabajo, diríamos, de manera informal, que sí le genera ingresos, ya sea de manera de las artesanías, las manualidades. Hay muchos que se dedican al masaje, entre otras actividades, que se han reinventado a la realidad, verdad, que estamos en el contexto pandémico. Sabemos la situación, más para las personas con discapacidad visual y entre otras discapacidades la situación como que es doble la carga, pero han salido adelante y sí, luchan cada día. López dijo que en el marco del Día de las Personas con Discapacidad, que se realiza en el mes de agosto, destacó algunos logros que han obtenido, asimismo de a conocer un concurso que se llevará a cabo. Tenemos un concurso del Departamento de Managua sobre emprendedores que inspiran manos laboriosas. Este concurso está abierto para todas las personas con discapacidades que quieran participar. Hay tres modalidades, hay arte, hay manualidades y hay artesanía. Este concurso se estará llevando a cabo el día 24 de julio a las 2 de la tarde en el Parque Luis Alfonso Velázquez Flores. Tenemos bastantes logros, tal vez no todo está finalizado porque el camino es muy largo todavía por andar, pero sí se han aperturado muchas oportunidades con la restitución de los derechos a través del gobierno y si las personas con discapacidad son más incluidas en los programas educativos, en los programas laborales, en los programas sociales, la salud sobre todo, entre otros. Noticias 12, Darlen Tellez. Vamos ahora a temas políticos. Miembros del Partido Liberal Constitucionalista se encuentran ventilando diferencias internas a través de medios de comunicación. Recientemente el precandidato Milton Arce denunció supuesto fraude en el proceso de elecciones internas que se están realizando para elegir al candidato presidencial de esa organización política. Sin embargo, la Comisión Electoral del PLC asegura que lo que dice el señor Arce es completamente contrario a lo que establecen los estatutos. ...y lo decidió la máxima autoridad en este caso, que es la Junta Directiva Nacional del Partido y nosotros no lo podemos cambiar. Hay fiscales de cada uno de los candidatos y lo dice claro, la urna secreta. O sea, nos dan la boleta, vamos a votar en la urna, solo nosotros sabemos por qué vamos a votar y eso lo va a fiscalizar el fiscal de cada candidato, de cada precandidato más la Comisión Nacional Electoral. Así que dejamos claro que la demanda, lo argumentado por el precandidato, el empresario Milton Arce, está estipulado en este reglamento y se tiene que cumplir porque fue aprobado por la Junta Directiva Nacional. Su principio de él, molestia prácticamente, era la petición de él que los demás precandidatos, y aquí no me voy a dejar mentir, no le permitimos y yo no le permito a ninguno de los otros tres precandidatos estar presente en el momento de la elección interna de un departamento y de cada municipio, no le permito a ninguno de los precandidatos, como es el caso que se dio por nuestro buen amigo Milton Arcea, en la región norte, estar presente en el momento de la votación. Indirectamente, indirectamente fue una región o un departamento a favor de él. Fue inmediatamente que nos reunimos y a petición, yo le dije a ellos, que no debemos estar presentes en el momento de una decisión que haga los departamentos con sus respectivos municipios. Yo me siento feliz y contento. Yo no tengo por qué estar preocupado. Yo siento que he hecho un trabajo de hace 30 años. Mi campaña electoral en el partido empezó hace 30 años. No tengo que estar invirtiendo un centavo para convencer a nadie. Porque si yo tuviera que invertir para convencer a 60 personas, a 90 personas, no podría tener la cantidad de dinero para convencer a un millón de nicaragüenses. Me estaría engañando y estaría engañando al partido y estaría engañando a Nicaragua. Por eso es que ustedes siempre van a ver esta sonrisa que me caracteriza de estar tranquilo y feliz porque soy un hombre de bien. No ando haciendo marrulloradas, cosas que se puedan decir que están reñidas con la ley, con la legalidad, con la legitimidad. Yo estoy aquí contento y feliz con lo que estamos viendo y los resultados. Quieren empañar el proceso electoral. Quieren atentar ya incluso contra las autoridades nacionales de este partido. Eso no es correcto. Hoy estamos abriendo las puertas de nuestra institución política para que participemos justamente. Pero también tenemos que tener una cultura y una madurez política para aceptar los resultados. Si don Milton estuviera ganando este proceso electoral, como se presentó hoy, muy de mañana, en un medio de comunicación. Si tuviera ese porcentaje que dice tener, ¿usted cree que estuviera preocupado? Organizaciones políticas están ya contra reloj buscando negociaciones con figuras políticas que permitan llevarlos como candidatos a presidente y vicepresidente de la República. Veamos. Wiston Betanco de la Unidad Patriótica por el Cambio afirma que mantiene pláticas con el APRE, ya que lo están proponiendo a que corra como precandidato a la presidencia por este partido. Hace algunos días ha habido acercamiento de los liderazgos de diversos movimientos populares, incluido en el que yo milito, que es la Unidad Patriótica por el Cambio, con diversos partidos, partidos de oposición. Sondeando y explorando posibilidades de participación en este proceso electoral. Y en este sentido, los movimientos populares han querido, por decirlo así, subir un poquito la parada. Y no solamente buscar participación a través de la forma, digamos, más tradicional, que es tener candidatos a diputados. Sino también que del seno de estos movimientos populares, que han estado acompañando al pueblo en su lucha, también puedan ser parte de los precandidatos presidenciales. Entonces, en este sentido, pues, habían otros nombres, ¿verdad? Pero sabemos ahorita el ambiente que hay de inseguridad. Y estos nombres, quizá en momento dado, reconsideraron y decidieron, pues, no jugar ese rol. Y en este caso, pues, de los que quedamos, pues, estoy yo. Y hemos, partiendo de ese elemento, hemos establecido pláticas, ¿verdad? Y a esta altura, te puedo adelantar con mucha responsabilidad de que estoy en el rol, o sea, o soy precandidato de APRE, precandidato presidencial. Manejo, que existen también otros dos precandidatos, pero ya otros dos nombres, pues, les correspondería al presidente del partido revelarlo. Asimismo, dijo que dentro de la línea de trabajo que elaborará está la educación. Mi prioridad, ¿verdad? Aparte de lo político, yendo más allá de lo político, en la parte social y desarrollo humano, mi prioridad sería la educación. O sea, yo he estado 10 años en educación y considero que es necesario mejorar la educación en este país, desde el nivel primario, secundario y, por supuesto, también el nivel universitario. Siempre en temas políticos, el partido Restauración Democrática, pese a que se le suspendió su personería jurídica, está en el proceso de organización porque asegura, busca competir en estas elecciones de noviembre, en caso de que las autoridades del poder electoral le devuelvan su casilla. El candidato del PRD sería, en todo caso, el analista político Fanora Vendaño. Así lo dijo uno de los representantes de esta estructura partidaria. Nosotros estamos preparados para ir a esta fiesta cívica si nos regresa nuestra personería jurídica, que sin motivo alguno no nos fue quitada, ¿verdad? No nos han respondido ninguno de los dos recursos, pero nosotros, creyendo en que el Consejo Supremo Electoral va a actuar pegado a derecho, estamos preparados con nuestros candidatos a todos los niveles. Con la fórmula presidencial, ya es conocido que el doctor Fanora Vendaño fue, aceptó ser el candidato del PRD. Y estamos preparados con los diputados departamentales, nacionales y parlaseño. ¿Y quién es, digamos, la fórmula de Don Fanora Vendaño? ¿Qué posibles candidatos o nombres a diputados que se pueda dar a conocer? Bueno, será hasta el día de hoy por la noche que vamos a trabajar ya las ubicaciones correspondientes, ¿verdad? Las posiciones por departamento y nacional que se van a dar a conocer. Nosotros ocupamos un mecanismo rápido, práctico, que pasa por la Comisión Política, de la Comisión Política de la Junta Directiva Nacional y luego al Comité Ejecutivo Nacional del partido, donde está representado por todo el país los diferentes presidentes departamentales, que son los que terminan aprobando los distintos cargos de elección popular. Nosotros, desde que estábamos en la coalición, habíamos propuesto tres nombres y al final se había dejado al licenciado Miguel Mora. De esos tres estaba el reverendo y estaba Fanor. Fanor, al ser electo, pues, Fanor, entonces queda Fanor ahora corriendo como en la casilla del PRD. ¿Hoy definen entonces todos los que son los candidatos a diputación? Así mismo. Hoy por la noche la Comisión Política trabaja para ser presentado el día de mañana ante los órganos correspondientes del partido y estar listos a inscribir una vez que el Consejo Supremo Electoral nos regrese a nuestra personería jurídica. Hasta aquí nuestras informaciones. Gracias por confiar en el trabajo periodístico de Noticias 12. Será hasta la próxima, si Dios así nos lo permite. Muy buena tarde para todos.